Y las festividades locales de la Independencia de México no se hicieron esperar. Y por supuesto, Noticiero Viva Vegas dijo presente a la gran fiesta. Aquí les mostramos lo que sucedió. Este segmento es patrocinado por Tacos México. Para Tacos, Tacos México. Abierto 24 horas. Y bueno, les voy a hacer unas preguntas, así que ponen mucha atención para que se los ganen. Ok, a ver, tienen que venir hasta aquí y tienen que, bueno, responder la pregunta correctamente, ¿ok? Dice, ¿hace cuántos años el cura Miguel Hidalgo vio el grito a la Independencia? Dice, nombre de una mujer muy famosa que participó en la Independencia de México. Una, nada más, porque yo ya la nombré hace un rato. A ver, un adulto. No, no, no. Lo dijo la señora, ¿cómo se llama usted? Corina Ortega. We would like to request a minute of silence for those fallen on September 11, 2001. A nombre del pueblo y gobierno de México, pedimos guardar un minuto de silencio por los caídos el 11 de septiembre de 2001. No, 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 no. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia y libertad de ese gran país México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva un México en paz y bajo la ley! ¡Viva! ¡Vivan los mexicanos de allá y los mexicanos de acá! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que viva siempre México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México, señores! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Primero le quería felicitar a la estación, desearle mucho éxito, sé que lo van a tener La diversidad siempre es importante en el espectro televisivo Así es que gente joven y talentosa como ustedes van a tener mucho éxito Respondo a su pregunta, es un privilegio Ser cónsul de México, créame que yo amo mi país y amo al pueblo de México Soy una gente que creo que lo más importante que tiene México somos los mexicanos No como algunas gentes pesimistas que dicen Pero es que nos dieron todos los recursos pero después los mexicanos no Gracias a que tenemos mexicanos, México es lo que es y puede ser más en el futuro Mire yo creo que el Bicentenario nos permite a todos los mexicanos Primero, recordar una gesta histórica a 200 años Esto por el transcurso del tiempo nos permite reflexionar qué hemos hecho en ese tiempo Segundo, valorar lo que tenemos y lo que hemos dejado de hacer O sea, los saldos que tenemos que hacer Un país donde no haya una gran diferencia entre todos los que tienen Pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco Yo creo que ese es el gran dilema y el reto que tenemos Tercero, yo creo que el Bicentenario es otra oportunidad para poder conservar nuestras tradiciones Y yo creo que los mexicanos sabemos conservarlas más aún en el exterior Nos sentimos doblemente mexicanos Respetando obviamente al país que nos ha abierto sus brazos Que es este gran país que es Estados Unidos Y cuarto y último, conmemorar Y no hay mexicano que no nos guste conmemorar Así es que este día todas las familias mexicanas se concentran aquí Para decir viva México con mucho fervor y con mucho optimismo en el futuro Yo les diría que ojalá si no lo puedan hacer el día de hoy Siempre hablan a mejor espacio el fin de semana Que nada más con una copa No más de una copa porque con más de una copa es problemático y menos manejar Pero sí que brinden por México, por la prosperidad y por el futuro de los mexicanos De sus hijos sobre todo y que los eduquen a sus hijos Que los hagan ciudadanos conscientes, binacionales muchos de ellos